...que preocupados están los controladores aéreos del Aeropuerto Internacional El Dorado y de los diferentes aeropuertos del país piden mejores protocolos en materia sanitaria. Controladores aéreos piden que se apliquen protocolos internacionales de sanidad en sus lugares de trabajo. La torre de control aéreo de los aeropuertos y el centro de radares. Ellos mismos son conocedores de esta documentación, se les ha socializado otra documentación que aplican en países suramericanos para controladores de tránsito aéreo, pero realmente hasta el momento no tenemos absolutamente ningún plan ya operando para prevenir el COVID-19. La OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, emitió unos lineamientos en materia de sanidad para prevenir el coronavirus. Estos ya fueron entregados a las directivas de la aeronáutica. Pedimos que se apliquen las directrices de la Organización Mundial de la Salud y también las directrices emanadas de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Algunos de los puntos más importantes de los lineamientos. Implementar el uso de equipos de comunicaciones individuales, headset o micrófonos, así como procedimientos recurrentes de limpieza y desinfección de estos equipos y la consola. Durante un turno de 24 horas, 18 personas pueden estar manipulando estos elementos, 24 horas después se puede cambiar por otras 18 personas y así sucesivamente, y teniendo en cuenta que son aproximadamente 35 puestos de trabajo, pues se hace una situación de riesgo altísima para la propagación de este COVID-19. Implementación de monitoreo y o controles sanitarios, toma de la temperatura u otros similares con respaldo de una entidad médica adecuada y o la entidad de medicina aeronáutica. Pedimos unos elementos como los tapabocas, unas toallas de asepsia y la limpieza por el personal de aseo que fue aceptada. Establecer de acuerdo a las posibilidades arreglos en los turnos operacionales con grupos cerrados de trabajo, reduciendo la rotación del personal al mínimo posible. Si no creamos grupos cerrados de trabajo con un solo controlador que se contamine fácilmente, en un día, en dos días, prácticamente el resto ya estamos contaminados. Son más de 660 controladores en todos los aeropuertos del país.